y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video aqui con su amigo tarantula silva y pues que te esten pasando chido hasta donde quiera que se encuentre hoy les voy a enseñar como hacer un escondite para cualquier tipo de animal sin gastar ni un peso este escondite puede servir para tarantulas, anfibios, lagartijas o gecos gecos de tierra, tambien puede ser gecos de arboricolos puedes poner el arborico en las paredes asi y poner un escondite aqui como tipo para poner hueveras o asi ya tu te puedes hacer muchas cosas pero este es el principio activo entonces bueno vamos a empezar a enseñarles como se hace el principio entonces al principio lo que tu vas a hacer es inflar un globo estos globos pueden ser globo de fiesta seguramente tu los conoces alla por donde tu vives porque me ven desde España, un saludo para España, un saludo para Portugal, para Argentina todos esos peces que me ven, este es un globo normal de fiesta y pues bueno vas a cortar unos pedazos de hoja de maquina estas que son para imprimir tus cosas para la escuela no se como le llegan alla por donde tu vives pero a lo mejor es parecido, son hojas de maquina si no tienes hojas de maquina recuerda que puedes usar periódico y pues bueno el chiste aqui es inflar el globo del tamaño que tu quieras tu escondite no si por ejemplo yo tengo una trátula grande que mide mas o menos 15 cm entonces yo voy a hacer un escondite parecido a este si tengo un gecko que ya es adulto y se puede enroscar aqui entonces pues puedo hacer uno mas o menos como este para dos geckos depende de tu como quieras si tienes un gecko pequeño pues buscas un globo pequeño para que al momento de inflarlo no quede el globo ahogado no quede tan ahogado y al momento de agarrarlo se rompe el papel que vas a estar pegando entonces vamos a empezar esto no tiene ningun quimico ni nada este es un, este es un grudo si no sabes como se llama en tu, en tu pais pues no te preocupes el engrudo es agua mas harina y lo pones aqui como aqui se ve se le pone harina, agua y lo bates y lo bates en el fuego hasta que quede esta masita cuando ya quede esta masita ya se hizo engrudo entonces pues asi esta acuerdate que es agua y harina nada mas no lleva ningun quimico entonces lo que vamos a hacer es bueno esto vamos a empezar a hacer agarrar un poquito de engrudo con los dedos asi miren amigos asi de engrudo y lo que vamos a hacer es batirlo por el globo recuerda que no tiene que estar tan caliente porque si no el globo se truena y pues bueno asi lo tienes que hacer no entonces ya luego agarras un pedacito de papel y lo pegas en el globo recuerda que si por ejemplo quieres un un ter, uno para, uno asi pues quieres que quieres un un globito entonces tienes que hacerlo mas o menos asi y asi poniendo varias capas por ejemplo ahorita como ven aqui varias capas para que pues al final quede un como se llama pues quede un terrario muy bonito mas bien un terrario un escondite muy bonito recuerda que estas varias capas se tienen que poner para que si tu mojas tu terrario no se aguare tanto recuerda que es papel entonces si se va a aguadar no importa que tan grosso este mientras tu le pongas agua se va a aguadar pero ojo cuando tu mojas tu terrario hay partes donde no se moja entonces tu puedes ponerlo ahi donde no se moje aparte si lo mojas si lo mojas de vez en cuando aunque se humedezca se va a acercar para que cuando lo vuelvas a mojar pueda volver a estar seco y pueda aguantar entonces la vas a poner asi capas y capas y capas vean como le estoy haciendo cuando pongo una capa agarro mas en crudo y la y bato la en crudo encima de ellos y asi entonces ya cuando tu tengas todo esto ya cuando lo tengas asi ya asi como este ya cuando lo tengas asi pues obviamente lo vas a dejar secar obviamente vas a notar tu cuando ya tenga un cierto tipo numero de capas se va a aguadar entonces lo que vas a hacer es dejarlo secar y volverle a poner unas capas y dejarlo secar y volverle a poner unas capas recuerda que las capas las puedes poner cuantas tu veces quieras cuantas capas tu quieras no es necesario ponerle cierto numero de capas amigo entonces cuando ya lo tengas asi lo que vas a hacer es tronar el globo ay perdon entonces vas a agarrar unas tijeras y vas a hacer esto eh vas a agarrar esta parte del globo tu puedes tronarlo como tu quieras y yo lo que no quiero es que se escuche el ruido del globo ¿verdad? entonces asi lo tronamos luego como el globo se pegó con engrudo nomas hay que despegarlo asi si le falta para que se despegue pues nomas lo cortamos y listo y aqui esta y ya tenemos el otro este por ejemplo si tu tienes una tarantula o un gecko y vaya a poner vaya a poner huevos y por ejemplo el gecko lo tengas en tierra o al gecko lo tengas en un pedazo de plástico y quieras que ahi se quede su escondite nocturno puedes ponerle aqui el escondite aqui y abajo le puedes poner una placa como esta le puedes poner tierra y ahi le puedes poner ahi su escondite ¿no? eh si tienes una rana y quieres que se esconda tambien no hay problema tienes lo que sea esto puede servir para muchas cosas amigos pero yo tengo mas tarantula si tienes un escorpion pues también puedes hacerle entonces lo que vas a hacer ahorita es elegir la entrada de tu terrario ya viste como quedo entonces por ejemplo aqui me gusta a mi la entrada del terrario entonces voy a hacer una cuevita asi mirad amigos una una entrada en tipo forma de cueva del tamaño que tu quieras no necesariamente tiene que ser asi parecido a este amigo recuerda que si te gusto el video si te gusto la idea este por favor compártelo con mas personas ya que mi canal este es bueno pero se ha estado estancando un poco porque pues no he tenido chance ni dinero para sacar mas animales y pues la gente quiere mas animales y si a ti esto te puede servir en algún futuro por favor si tu eres alguien que le gustan los animales y te sirvio por favor compártelo con tus amigos para que pues vean que este canal pues crezca no que es chido pues porque hay muchos canales que son habla hispana pero casi mucha gente no los ve casi ve mas canales que son estadounidenses con habla inglesa no entonces lenguaje en ingles entonces bueno aqui obviamente pues no nos quedo tan chido porque yo si lo hice con capas gruesas y pues no nos quedo tan chida la entrada no tiene que ser tan chida si a ti te sale mejor la entrada pues perfecto recuerda que pues que puedes hacerlo con tijeras o lo puedes hacer con exacto un exacto es como una navajita que puedes llevar a la escuela que no te dice nada no se si hay en tu ciudad o donde sea donde sea se pueda entonces como puedes ver amigos ya tenemos aqui el escondite para nuestro terrario este recuerda que yo hago este video porque porque acuerdense que los escondites son muy caros o sea a veces o sea el escondite es de plástico y puede ser un plástico de 5 pesos pero no lo venden en 100 pesos o no lo venden en 20 euros o no se que tanto o en dólares no se donde compres tu amigo ah tambien si me ves de estados unidos muchas gracias y pues mira ya quedo el escondite ahora por adentro como lo hicimos con engrudo quedo la capa de engrudo asi que quedo un poco impermeabilizado pero no te recomiendo echarle agua osea si puedes hacer el spray si puedes sprayarlo si pero echarle agua demasiada asi que desfizcar aqui el bote de agua no amigo no te recomiendo y luego miren ya quedo perfectamente un escondite entonces lo que tu puedes hacer es poner agarrar piedras agarrar una piedrita y ponerle pegamento e irla poniendo en las piedras pero lo que yo voy a hacer ahorita es para que tu te des cuenta mas o menos como puede quedar tu terrario lo puedes pintar incluso con este spray con este spray que es para pintar casas o sin pintura de casa para que lo hagas cafe lo que te quieras le puedes pegar este hojas secas le puedes pegar lo que tu quieras pero yo en este caso lo voy a hacer parecido a los terrarios que venden de coco entonces lo voy a agarrar un poquito de tierra esperenme asi entonces ya tenemos un poquito de tierra aqui en el bote aqui esta la tierra entonces lo que yo voy a hacer es hacer asi al ennudo agarrar poquito y por ejemplo echarle asi esparcir el engrudo recuerda que las bolitas que te salgan del engrudo las tienes que aplazar entonces ya cuando la tengas asi esparcido con la mano que no tiene engrudo vas a agarrar tierra y vas a hacerle y vas a sacudir la tierra que no se haya pegado si y asi lo vas a ir pegando si quieres puedes pintar el de este de café y luego ponerle tierra recuerda que en los puntitos donde no haya quedado bien pegada pues le puedes poner mas engrudo y le puedes hacer asi igual y luego agarras de nuevo tierra y le pegas bien ahi gracias